Y ahora ya vamos a ver el río. Y el río entra por este puente, este es el puente de Alcántara, se llama. Es del siglo XII. Buen que inauguran hoy. Esa es la concejala de jardines, Parque y Jardines. Y ya ha inaugurado algo, alguna cosita que ha hecho el ayuntamiento. Y ahora ve que vista hay desde allí, en toda la ciudad, ahí a sus pies. Y aquí hay unos restos romanos. Y allí a la derecha veo otros ojos. Son los restos de un acueducto romano. Acueducto romano. Los romanos fundaron la ciudad hace más de 2.000 años, el año ciento y tantos antes de Cristo. Los romanos fundaron por los romanos y tienen un café. Y su nombre era Toleto. 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 Están romanos. Por eso de ahí viene el nombre de Toledo. El río, como verán, la rodea por el lado oeste, sur y oeste. El río Tajo. Tajo en España. Este río va a Portugal, Lisboa. El río Tello. Es el río más largo de la península ibérica. Tiene 1.007 kilómetros. Para América no es nada. Un río de 1.000 kilómetros. Entiendo que no es nada, pero aquí es más largo. Miren, ya vamos a empezar a ver toda la ciudad antigua. Toda la carretera es un mirador, pero aún ahora pararemos ahí en un punto para hacer una controla. Toda la carretera es un mirador de la ciudad. Est.. Est .. So, ¿tú? ¿Cuál es el mejor sitio para almorzar comida tradicional? Que ustedes lo recomienden. Sí, que ustedes locales son los que saben los buenos sitios. Bueno, hay muchísimos sitios, bueno, lo que es comida típica regional, eso no existe prácticamente. Porque el mundo está globalizado y más bueno, y como eso es todo turístico, pues no creáis que hay ahí el restaurante de mi abuela con comida casera, no existe. Yo quería decir un sitio que es bonito y está muy bien. Vamos, que a mí me gusta. ¿Se llama mi abuela? No, no, la digo como un ejemplo, como un ejemplo. La comida típica de tordeo siempre ha sido la carne de canva. Y el cordero también ha sido muy bueno. Cerdiz, ciervo. No, no. No, no, no. ¿Estamos llegando? que no hay río, es muralla La ciudad de Guadalajara La gente se encuentra en el barrio de la ciudad de México. Gracias por ver el video Gracias por ver el video